El día de hoy estaba fijado el recurso de apelación incubado por los acusados del hecho en que perdió la vida Augusto Vargas. Nosotros representamos a uno de ellos, específicamente a Darwin, Villa Nueva Urbaez. Estaba fijado tanto el conocimiento del Fondo de Recursos de Apelación como una solicitud de cese que habíamos hecho. Ambas cuestiones fueron aplazadas para el día 11 porque faltaban abogados de la defensa y para notificar a un abogado nuevo de uno de los imputados. El conocimiento que hubo con relación a la falta de abogado de uno de los condenados, que está a 30 años. Y la próxima audiencia va a ser el día 11 de diciembre. ¿Qué podrá pasar en la próxima audiencia? ¿Qué se espera que ocurra? Que le nieguen la libertad solicitada y le solicitan libertad porque dicen ellos que pasó el plazo de la prisión preventiva y entendemos que va a ser rechazada esa petición porque hay 30 años y 20 encima de ellos. ¿Para el 12 entonces? ¿11? ¿11? 12 de diciembre.